Una nueva era en la frontera comenzó con la entrada en vigencia del Título 8. Cientos de migrantes comenzaron a ser procesados en El Paso, Texas, horas después de que expirase el Título 42. Y las reglas son más estrictas. El procesamiento del Título 8 conlleva una consecuencia para las personas que llegan sin una base legal para estar aquí, específicamente una prohibición de reingreso que puede exceder los cinco años si se le ordena la expulsión. Más de 25.000 migrantes están bajo la custodia de las autoridades, según el jefe de la patrulla fronteriza. En autobuses como estos fueron trasladados cientos de migrantes durante esta jornada del viernes por la patrulla fronteriza, procesados ahora bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Pero tres demandas, una de un juez federal en Florida que bloquea la libertad condicional de migrantes sin citaciones para comparecer ante un tribunal, otra similar del estado de Texas y una más de la Unión de Libertades Civiles en contra de las restricciones de asilo, posan un reto para los nuevos procesos. Este es un fallo dañino y el Departamento de Justicia está considerando cuáles son nuestras opciones. Según la regla de asilo de la administración Biden, los solicitantes que crucen de manera irregular y no hayan pedido asilo en otro país, serán deportados de manera expedita y una gran parte de los nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití serán puestos en procesos de deportación rápida. El secretario de Relaciones Exteriores de México reaccionó. Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360 mil permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP. Pese a la tensión causada por la llegada a su fin del Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no ha visto un aumento desproporcionado en el flujo de migrantes en la frontera. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobian, Voce América.